Fíjese que en una entrevista con la directora del Instituto Municipal de la Mujer, la licenciada Eloisa Martínez Vázquez, pues reveló que existe una alta incidencia en violencia física y acoso sexual en el municipio de Las Chupas. Vamos a escuchar la siguiente nota informativa. Entre violencia física contra la mujer, acosos y abusos sexuales a menores de edad, además de pensiones alimenticias y otros agravios, el Instituto Municipal de la Mujer y la Procuraduría de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Municipal, durante el ejercicio 2022, atendieron 1.800 casos en el municipio de Las Chupas. Reveló a en corto la licenciada Eloisa Martínez Vázquez, titular del Instituto Municipal de la Mujer. En estadísticas estamos, pues sí, muy altos. Últimamente sí ha habido muchos casos de violencia, de denuncias. Bueno, en casos que nosotros hemos atendido, se han sido como arriba de unos 30 casos al mes. Ya al año sí fueron como 1.800 aproximadamente, entre lo que son mujeres y niñas. Lo que se da en los casos de niñas son más acoso, acoso sexual, y en mujeres, pues sí, violencia física, por parte de sus esposos, de sus exesposos. ¿En el caso de las niñas, el acoso sexual, de quién viene más? Por parte de familiares, ya sean a veces por parte de sus propios padres, por parte de sus hermanos, de sus tíos, depende de con quién estén conviviendo ellas en su hogar, o también por parte, pues a veces de algunos profesores. Esos 1.800 casos que nos refieres son de 2022. Sí, de 2022. ¿Y son casos que atendió directamente el instituto? Entre el instituto y la Procuraduría de la Niñez. ¿Qué planes tienen para este 2023, para, pues, de alguna manera bajar este índice? Este, pues, dar mucha difusión de lo que es sobre la violencia, sobre los acosos, ir a los lugares más alejados, donde no llega la información, ir a las escuelas, a dar las pláticas, a informar más que nada a los niños, a los maestros, a los agentes municipales, a los subagentes, pues, abarcar todo lo que es el municipio de Las Chiapas, para que estén informados y sepan a dónde asistir y a dónde denunciar. Informado para En Corto, Hernán Villarreal.